Estimado Alberto, sé que has notado que un sentimiento de esperanza recorre las calles y veredas de nuestro país. Y aunque la sombra del exterminio y la criminalización persiguen los espíritus que convocan el cambio, el campesinado sigue buscando su reconocimiento como sujetos políticos. Los pobladores urbanos reivindicando el derecho a la ciudad y las ambientalistas en defensa del agua y contra el despojo. Es el momento en que la gente decente diga basta y reconstruya con orgullo un país donde nadie se quede fuera. Somos la gente con un pie en la institución y miles en las calles. Cuenta con mi voto y el de miles más que hemos decidido este 11 de marzo depositar nuestra confianza en ti. Seguro no te acordarás de mí. Soy Amparo Pimiento, una mujer que estuvo 27 años viviendo en el exilio y ha vuelto con la decisión de apostarle a la vida. Sé que con nuestro apoyo seguiremos construyendo un país para la vida digna. Amparo Pimiento, una mujer que estuvo 27 años viviendo en el exilio y ha vuelto con la vida digna.